¿Cuáles son las ferias que, cuando faltan pocas horas para que cierre sus puertas, podemos catalogar ya, a falta de conocer los datos del último día definitivo, una de las mejores ferias que se han celebrado a lo largo de sus 40 años de historia? Pero sí decirles que ha sido la más internacional de todas cuantas se han celebrado. Esta edición, después de la celebrada en el año 2021, que fue meritorio el poder sacarla adelante, porque aún estábamos bajo los efectos de la pandemia, se ha vuelto a desarrollar la Poliva 2023 con total normalidad y eso ha contribuido a que, de nuevo, haya sido un éxito. En este sentido, es remarcable, tanto por expositores como visitantes, han mostrado, como decía, ese alto nivel de satisfacción y ha alabado el alto nivel de especialización que está adquiriendo la feria. Sí que destacar también, por parte de la Fundación del Olivar, como coorganizadora de la feria, lo que ha supuesto esta feria en la situación tan compleja y tan complicada en la que se encuentra el sector oleícola. Hace falta más que nunca la promoción y hace falta más que nunca la colaboración público-privada. Y que Jaén sea referente a nivel mundial del aceite de oliva, pues lo hemos podido poner de manifiesto en esta expo oliva.